Hola y bienvenidos a Lodain, este micro en el cual hablamos de series, películas, videojuegos y otras expresiones de la cultura de Geek. Arrancamos con la información de esta semana y vamos a ver un poco de lo que fue el primer trailer de la nueva película de Aquaman. También llegando a Halloween vamos a tener un nuevo estreno de una película de terror. Aquaman 2 explotó con su primer trailer. La nueva película denominada como Aquaman y el Reino Perdido reveló su primer trailer anticipando una nueva aventura del Rey de los Siete Mares y esta además será la última película del antiguo DCU. En esta próxima entrega Aquaman forjará una alianza con su medio hermano Orm para salvar a Atlantis y al resto del planeta de una muerte inminente. Este trailer también generó polémica ya que se pudo observar que la actriz Amber Heard regresa como Mera. Esto a raíz del conflicto judicial que la actriz tuvo con su expareja Johnny Depp. Por esto el director de la cinta James Wan aclaró que la actriz tendrá una participación mucho menor que en la primera parte. La primera Aquaman exploró el viaje de Arthur y Mera mientras que la segunda siempre estuvo destinada a centrarse en Arthur y Orm. Estas fueron las declaraciones que dio el director tras la salida de este primer trailer. Aquaman y el Reino Perdido llegará a los cines el próximo 19 de diciembre. Tras su remake en 2019, Cementerio de Mascota voló a la pantalla chica con una precuela. La historia sigue un joven Jude Crandall. Este chico sueña con dejar atrás su pueblo natal pero pronto descubre su niestos secretos enterrados en su hogar de origen. Esta producción llegará a la pantalla de Paramount Plus el próximo 6 de octubre. No es Timmy. Después del éxito que fue One Piece en Netflix, ya se confirmó su segunda temporada. También vamos a hablar un poco de la próxima serie de Harry Potter. Mediando un comunicado especial, Echiro Hoda, creador del manga de One Piece, anunció que el exitoso live action de Netflix se renovó para una segunda temporada. Las aventuras de Monkey D. Luffy, interpretada por Iñaki Godoy, continuará más allá del East Blue y también se anunció la llegada de un querido personaje que generó cierto revuelo en las redes sociales. Este va a ser el personaje de Tony Tony Chopper, el médico de los sombreros de paja. Tal y como develaron los productores de la serie hace unos días, los guiones de la segunda temporada ya están preparados y listos para el rodaje una vez que finalice la huelga de actores de Hollywood. La serie de Harry Potter de HBO Max adaptará la novela de J.K. Rowling de una manera más fiel posible a lo largo de siete temporadas. Este va a ser un reinicio completo de la saga fantástica de J.K. Rowling que llegará dos años después de la última película de Harry Potter. Con cada temporada de esta producción se buscará adaptar todos y cada uno de los siete libros de la serie de Harry Potter. Este proyecto sigue en marcha y la compañía Warner Brothers Covries está diseñando la serie, eligiendo todas y cada una de sus partes, desde el casting hasta otros aspectos creativos. Por el momento no hay mucha más información así que seguiremos al centro del desarrollo de esta nueva producción. Tuvimos una semana cargadísima de estrenos para videojuegos así que a continuación vamos a ver unos cuantos de ellos. También vamos a hablar un poco de la noticia que salió para los creadores de videojuegos sobre la plataforma Unity. Ya se anunció Final Fantasy VII Revirt, el esperado lanzamiento nos llevará por un mundo extenso y se confirmó que será una aventura de casi 100 horas de duración. El avance también nos reveló que en esta segunda parte de la trilogía remake se nos presentará a nuevos personajes. Asimismo se mostró también que las armas por fin aparecerán en esta entrega. Y como era de esperarse, el esperado título de Square Enix tendrá una codiciada y costosa edición de colección. La edición de colección de Final Fantasy VII Revirt incluirá una copia física del videojuego, un libro de arte, una caja metálica, una mini banda sonora en CD, una estatua de Sephiroth y también contenido DLC. Y esta tendrá un valor de 350 dólares. Por último, se reveló que Final Fantasy VII Revirt debutará el 29 de febrero de 2024. Por el momento, este RPG solamente está confirmado para PlayStation 5. Resident Evil 4 Remake anunció su nuevo contenido. Ya se anunció el esperado modo Separate Waves, el cual nos pone en el papel la Hada Wong y el camino que tomó durante los eventos de este aterrador videojuego. Este nuevo contenido llegará este próximo 21 de septiembre. Asimismo, se confirmó que el modo Mercenario también estará listo ese día para su descarga y será totalmente gratuito. Unity colgará una tarifa a los desarrolladores. La compañía va a colgar una tarifa de tiempo de ejecución a los desarrolladores cada vez que un usuario instale su juego. Para empezar, ¿qué es Unity? Este es un editor visual que utilizan algunos desarrolladores para poder crear sus videojuegos y este suele ser la elección de desarrolladores independientes que no suelen tener los mismos recursos que grandes compañías para desarrollar sus títulos. Hace unos pocos días la compañía publicó una entrada en su blog oficial detallando su nueva política que entrará en vigencia a partir de enero de 2024. Este anuncio generó un malestar general entre los desarrolladores independientes que utilizan Unity. Algunos estudios han decidido retirar sus videojuegos del mercado o cambiar el motor gráfico como protesta. Además, muchos desarrolladores se han revelado en contra de los cambios de Unity y han iniciado una campaña en las redes sociales. Ahora queda por ver si Unity rectifica o mantiene su postura ante la presión de la comunidad y cómo afectará esta decisión al futuro de los juegos independientes. Ya para ir finalizando con el micro de esta semana nos toca hablar de la sección de cosas que nos gustaría tener. Si crecieron entre los 90 y los 2000 seguramente alguna vez jugaron al videojuego Worms. A continuación les tenemos una muy buena noticia si así fue porque se anunció un juego de mesa. El mítico juego Worms va a tener su propio explosivo juego de mesa. El videojuego protagonizado por los buzones más guerreros volverán en forma de juego de mesa. El equipo de Team 17 Digital se asocia con la compañía Mantic Games para adaptar su franquicia en una iniciativa que forma parte de la cuenta atrás del 30 aniversario de Worms que tendrá lugar en 2025. El talero de este nuevo juego de mesa está realizado en un paisaje basado en hexágonos por el que los gusanos se movirán recogiendo cajas, esquivando minas y colocándose en posición con el arma adecuada para poder derrotar a su enemigo. Este juego de mesa buscará financiación en Kickstarter a partir de este mes de agosto y este mantiene la intención de salir a la venta y comenzar su distribución en 2024. Eso ha sido todo por esta ocasión y como siempre les recuerdo que si quieren volver a ver este programa y también todas sus emisiones anteriores pueden hacerlo a través de las distintas redes de la Opinión Austral. Ahora si me despido, mi nombre es Juan Esteban Palacios y nos estamos viendo la próxima semana en una nueva entrega de Loading.